Hola, ¿cómo están? Buenos días. Oigan, pues ahora no es un video de autos, de tecnología, nada de eso. Es un video respecto a una nueva modalidad que están utilizando en Facebook para estafar. Esto pasó el día de ayer. A un familiar le hackearon su cuenta de Facebook. Esto duró solo 30 minutos para que pongan mucha atención. Le hackean su cuenta de Facebook. Ella, de hecho, estaba utilizándolo y de pronto perdió el control de ella. Se le cerró la página. Entonces aprovecharon, publicaron un iPhone en venta con la factura de Telcel a nombre de ella. Eso es lo interesante. Hicieron la factura a nombre de ella. Pusieron que se la había ganado en una rifa. Lo pusieron a un precio sumamente ridículo, muy barato. Y bueno, en media hora recaudaron algunos 11 mil pesos. ¿Cómo que recaudaron? Bueno, pues estuvo en venta y otros familiares cayeron y amigos. Le mandaron un mensaje por inbox. Yo quiero el iPhone. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Les pasaron el número de cuenta. Depositaron. Uno de ellos depositó 7 mil pesos. Así que cuidado. 30 minutos después, ella recuperó su cuenta. Y todo a la normalidad. Así que mucho ojo. Cuando vean un precio muy económico, está bien. A lo mejor alguien lo quiere vender muy barato. Lo que sea. Pero mejor manda un inbox con voz para que escuche su voz. O llámale por teléfono. Que no te gane la ambición porque cuidado. Puedes perder dinero. Ese es el nuevo método que están utilizando en Facebook. Saludos.